¡Oh! ¿Alguien Roblox? ¡Ractor! Soy Dani, Alexi, ¿Qué play? ¡Escapará del malvado bebé gigante! En este minijuego se escogerá al azar ¿Quién será el bebé malvado y qué será la niñera? Que deberán escapar del bebé haciendo varios puzles Recuerda dejar tu grandioso like Suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta si eres team bebé o team niñera Ahora sí, ¡comenzamos! ¡Uy ya estamos aquí! Vamos a descubrir quién va a ser el bebé gigante Y quiénes van a ser las niñeras ¡Uy! ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¡Tu madre! ¡Hey! ¡Bien dicho! O sea, ¿Tu madre es el bebé y tú eres la niñera? ¿Cómo? Ah, ok, sí, así pierden los papeles ahora Así no era ¿Y a qué le ha tocado ser el bebé? ¡Ya! ¡Yo soy el bebé! ¡No! ¡Le tocó a Alexi, hermano! ¡Joder, hermano! ¡Yo lo voy a esconder a todos! ¡No, no, no, no! ¡No, no hay que esconderse, chicos! ¡No, no hay que esconderse! ¡No somos las niñeras! ¡Ay, el bebé está ahí! ¡No, no, no, no! ¡Bótete, bótete! ¡Yo no quiero escapar, hermano! ¡No quiero dormir, hermano! ¡Ah! ¡Veo al bebé! ¡Es un bebé súper gigante y cabezón! ¡Ay, perdóname, chica! ¡Quiero jugar con el dinosaurio! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Estás siguiéndome la rata! ¡Corre, rato! ¡Que no te toques! ¡Dile que no! ¡No lo puedo hacer sin tu permiso, hermano! ¡Vale, vale! ¡Vamos a jugar con mis juguetes, amigo! ¡Tenemos que organizar todos los puzzles para poder escapar de este bebé gigante asqueroso! ¡No, cierto! ¡¿Qué no dice?! ¡Están recibiendo mis juguetes! ¡No! ¡No, no, no! ¡Organicen todo! ¡No! ¡Bebé! ¡Agujú paba, bebé! ¡Agujú paba! ¡Sí, sí! ¡Eso lo dicen los bebés tontos! ¡Yo soy muy lindo! ¡Ay, este! ¡Se acabó! ¡Pero loco! ¡Bueno! ¡Resulta que sí, listo! ¡Hermano, me atrapó! ¡Me atrapó! ¡Pero! ¡Exacto! ¡Para mi palza que te vas! ¡Ustedes tranquilos, hermano! ¡Yo, yo soy un pantalma! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Lo veo! ¡Estoy cerquita, ese desgraciado, eh! ¡Sí, los raptors! ¡Mira, está por acá! ¡El bebé está durmiendo, el bebé está durmiendo! ¡Aprovechen! ¡Aca, ponte! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí sigue poniendo los puzzles! ¡Es una llave azul! ¡Lo siempre que abre! ¡Abre una puerta azul! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Fantasmas! ¡Con ese chupón no podemos dormir, el raptor! ¡Eso es super fácil! ¡Hola, bebé! ¡Soy un fantasma! ¡Mira! ¡Dónde está el bebé! ¡Dónde está el bebé para dormirlo! ¡El bebé está por ahí, está por ahí cerca! ¡Está por ahí cerca! ¡Aca, ca, 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 ca! ¡Sí, sí, sí! ¡Está en el bebé! ¡Me hicieron el hogar! ¡Aquí viene, aquí viene el raptor! ¡Uy! ¡Venga, chupón, chupón! ¡Chupón, chupón! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Uy! ¡Me tengo miedo! ¡A mí no me trae que por favor, raptor! ¡Haz algo! ¡Pégale! ¡Llévele a su jefa! ¡No vale! ¡Le voy a dar a dormir! ¡Le voy a dar a dormir! ¡Le voy a dar a dormir! ¡Dos puzzles! ¡Llévele dos puzzles para poder escapar, chicos! ¡Me han pegado por mí! ¡Ok! ¡Él sabe si está! ¡Falta un puzzle! ¡Vale, un puzzle más! ¡Uno, uno, uno más! ¡Uno más! ¡Mira, aquí hay esto! ¿Qué hago con esto? ¡Eso, rato! ¡Que organicen mis cosas! ¡Voy a dejarles trampas por todos lados! ¡Ahí está! ¡Pañal poposeado! ¡Ay, no! ¡Viene por mí! ¡Tú puedes agarrar el objeto y te va a marcar con una flechita donde lo debes de colocar! ¡No, como era el perro! ¡Me comió, hermano! ¡Vale! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ya casi lo tiene! ¡A, B, C, D, E, F! ¡En la primera! ¡Me cago en todo! ¡Te falta dos aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Listo! ¡Ahí te les ayudé! ¡Escapen, chicos! ¡Tienes 60 segundos, Raptor! ¡Para que se haga un segundo! ¡60 segundos para escapar! ¡No hay ratos! ¡No escapen, hermano! ¡Raptor! ¡No escapen, Raptor! ¡Tengo caca guardada en la pierca, manito! ¡Tanque yo, mi caca! ¡Vale! ¡40 segundos, escapan, chicos! ¡Hola! ¡Oh, Raptor! ¡Corre, Raptor, corre! ¡Pero, Danito también es un pantalma! ¡Dale, Raptor! ¡Escapa para ganar! ¡Ahí está salido! ¡Ahí viene el bebé! ¡Corre! ¡Escapa, escapa! ¡Escapa, escapa! ¡Han ganado las niñeras! ¡Ay, otra vez estamos aquí en la guardería! ¡Y a quién le tocó! ¡No me digas que al Dani le ha tocado! ¡Ay, amigos! ¡Me parece que me ha valido el bote! ¡Ahora sí! ¡Es un bebé con un icu más grande del promedio! ¡Hay que terminar las cosas rápido! ¡Un poco de batir! ¡Aquí se los puse, pa! ¡Alexis! ¡Hola, hermano! ¡¿Cómo estás?! ¡Hola! ¡Ay, su madre! ¡Ya viene por mí, amigos! ¡Ayuda! ¡Un pañecito por aquí! ¡Un regalito! ¡Voy a hacerme! ¡No! ¡Yo sí que te tengo un regalito! ¡¿Dónde está?! ¡Ah! ¡¿Qué pedo fue en el bebé, Loco? ¡Hola, hola! ¡Me sopló la nuca! ¡Tengo para darle un chupete! ¡Yo también, yo también! ¡Yo también! ¡A ver! ¡No! ¡He pisado un caca de bebé! ¡¿Qué es esto?! ¡Alesi, quítale esto! ¡Pruébala! ¡¿Qué sabe, padre?! ¡No sé! ¡Alesi, adiós, Anesita! ¡Yo lo duermo! ¡Yo lo duermo! ¡Coma, bebé! ¡Duérmete! ¡Uy! ¡Ese ha pisado de mí otra vez! ¡Ay! ¡¿Cómo está? ¡Corre! ¡Estoy completando el puzzle de... ¡La caca! ¡Qué asco! ¡Amigo! ¡El bebé cagón! ¡Qué asco! ¡Ay, el rojito! ¡Hola, mano! ¿Cómo está el rojito? ¿Cómo está el rojito? ¡Qué asco! ¡No! ¡Me ha atrapado! ¡El ráter está por aquí! ¿Qué te ha pasado? ¡Me han atrapado! ¡Otra vez soy un fantasmín! ¡Hombre, amigo! ¿Cómo va a ser así? ¿Podrías dejar de morir, amigo? ¡Es que me atrapa muy fácil el bebé! ¡Le pisé todas las cacas! ¡No! 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 ¡Acabo de pisar caca! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Yo te salgo! ¡Yo te salgo! ¡A dormir, bebé! ¡A dormir! ¡Es que ha dado una siesta, hermano! ¡Creo que ya se ha dado un poco! ¡No! ¡Por acá! ¡Alessi! ¡Dale, Alessi! ¡Escapa! ¡No! ¡No estoy! ¡No estoy, hermano! ¡De la otra! ¡Ola, Alessi! ¡Ola, Alessi! ¡Ola, Alessi! ¡Ola, Alessi! ¡Ola, Alessi! ¡No! ¡Solamente que a ratos nuevamente, loco! ¡Vamos! como otra vez solamente yo eres la mejor niñera amigo que te pongo de espada escapa ya ya por acá escapa escapa ha ganado el bebe tan cerca de ganar prepárense prepárense corras no a la leche le ha tocado ser la niñera no cometeré los mismos errores de antes ahora pudo correr a ver si me atrapas eh a ver donde esta el bebe no lo veo voy a atrapar al furro voy a atrapar al furro donde esta el maldito furro donde esta mi homie hay que hacer el puzzle dale rapido completalo por favor como estas homie homie que bastaste que pegas con el bebe no me recorre ahi lo tienes no a mi no ya no puedo correr he perdido mi poder ya esta completadisimo raptor vamonos vamonos hay que tratar de buscar otra cosa aqui 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 los cables los cables los he perdido los he perdido es super facil los cables vamonos al bebe donde esta estos no son los cables hermano aqui estan los cables a ver amarillo con amarillo verde con verde rojo con esto y cafe listo nos falta uno ya me echo un popo por aqui tambien por aca esta tirando popos si amigo no se ir al baño que esperabas no raptor corre 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 me sigue el bebe vamos vamos como que esta casa esta distinta nos mudamos pero no se muera chicos no he visto toda la partida aca no se aplie hermano que es que yo soy sigiloso ya lo vi ya lo vi como que ya me vio no hay donde escapar aqui ya te vi no 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 hermano me falta poner la ultima pieza del rompecabezas pero el bebe me esta campeando quieres abandonarme? no tani hay parte de mi caja de juguetes rapido por aqui dime que no puedo pasar por aca no han abierto la puerta pésima niñera pésima niña se ve la pena que la agarre agárralo agárralo corre 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 no me voy a atrapar me voy a atrapar me voy a atrapar aqui no me atrapas hermano aqui estoy seguro la gola 1390 vamonos el rompecabezas dale agarralo ahi lo agarre lo hago listo abri las puertas me voy a cambiar una puerta pero me voy para otra que hay otra puerta no me digas eso adios bebe si esta valesa hasta luego facilito que me ha tocado ser bebe que asco loco por ahi escapa hola dani ven hermano pero como se me escapa vete paca ven paca sucio ven como se como que hora de mi fiesta lo mataron a dormir lo mataron a dormir ya hicieron dos pruebas ya hicieron dos pruebas les queda uno no 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 tengo que ponerme las pilas a poner mas caca mas caca por aqui mas caca por aqui en la salida puedo poner caca no cuidado cuidado vamos rojo carre dani te atrapo yo no estoy padre me sigue haciendo caca amigo vente pafu vente 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 ahi esta atrapaisimo la lidera ahora me trajo me quedan dos en donde estan que? que? me han agarrado la caca se ha agarrado la caca yo las caca las he dejado por aqui por aqui deben de estar aqui veo a alguien en esta habitada Lessi ahi esta atrapaisimo vale la salida voy dejando una caca aqui hermano donde esta? raptor ven paca no te vayas se atrapo que asco que? ve un bebe el raptor el raptor el raptor glby 7 dani huye me va a tocar chicos de que le falta dani vas a sufrir van a sufrir mi imperdicion no dani no soy nada tryhand soy un buen jugador Es lo que hay Ya tenia un chumpete que se anima Vale, Alexia, pude, pude Van dormido, van dormido Oye, oye, espera ¿No le habíamos dado de comer al bebé en su minuto? ¡Ah, ya lo vi! ¡Corre! ¡Qué le pasa, Alexi! No, 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 no ¿Dónde estás, Capley? Estoy, no, para nada, no estoy haciendo el simondice Aquí Pero, pero, ¿te ves tonto? ¡Eh, eh, eh! Perdón, 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 no lo tenía que haber dicho No lo tenía que haber dicho Tranquilo, yo te cuido las espaldas Aquí, aquí Los cables, los cables que son facilísimos los cables Vale, amarillo con amarillo Verde con verde Rojo con esta ¡Ahí está! ¡Ahí está el bebé! ¡No, no, no, no! ¡Ale, no, no! ¡Alucinado, Capley! ¡Corre! ¡Me ha escapado la rata! ¡Me he escapado, me he escapado! Vale, vale, vale ¡Huye, huye, huye! ¡Aquí le veía los ratos! ¡Me pides, adiós! ¡Ya! ¡Rápido, peluche! ¡Ya, buen! Vale, vale, tengo que reunir todos los peluches ¡No me vas a atrapar! ¡A los bebés se les dan unas buenas nalgadas! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡No, pero no me lo traigan para acá! ¿Qué haces? ¡Me han dormido! Vale, vale, duérmalo ¡Duérmalo! ¡Dúérmalo! ¡Duérmalo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Estoy dando la vuelta! ¡Estoy dando la vuelta! ¡Estoy tranquilo! ¡Ya tengo bastantes piezas! ¡Aquí me falta una! ¡Me falta una! ¡Está aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Por aquí, por aquí! ¡Pero ustedes, ayúdenme! ¡Vale! ¡Colóquenlo! ¡Ah, podemos ayudar! ¡Estamos muertos! ¡Pero ustedes son como mi ángel de la guarda! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Ya está muerto, padre! ¡Falta uno, falta uno! ¡La verdad es que el bebé me cae bien! ¡Que te mate, que te mate! ¡No! ¡Como que me cae bien! ¡Letra, letra, letra, letra! ¡Ahí! ¡No sabe las letras del escenario! ¡Uy! ¡Estás aquí! ¡Delante mío, cabrón! ¡Corre! ¡No me atrapas! ¡No! ¡Pise caca! ¡Pise caca! ¡Qué bueno! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Como que qué bueno! ¡Uy! 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 ¡Hay que hacer paletas! ¡Dónde estás, gameplay! ¿Qué no sabes leer? ¡Ahí dice añeji! ¡Ahí está! ¡Añeji! ¡Listo! ¡Listo! ¡Abrir las puertas! ¡A escapar! ¡Corre! 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 ¡Escapó, rata! ¡Escapó! ¡El bebé! ¡El bebé me sigue! ¡Y salió! ¡Le ha atrapado! ¡Qué asco! ¡Gracias!